La pepita tapando un chando rosé Perdido entre el humo de las flores Como Shakira lo mueve Disfrutemos de la noche que rápido amanece La pepita tapando un chando rosé Perdido entre el humo de las flores Como Shakira lo mueve Disfrutemos de la noche que rápido amanece 4 y 20 en el estudio metiéndole otra vez Esos trappers están tirando no lo pueden creer Ahora forreo flow Miami subimos en nivel Pronto salimos en la TV Ahora todos llaman pero no voy a atender Están jodidos mami que le vamos a hacer Nosotros seguimos en lo mismo metidos en el trap Están asustados los que pensaron que no iba a llegar Seguimos metidos en el trap El que no confiaba ahora se quiere matar La pepita tapando un chando rosé Perdido entre el humo de las flores Como Shakira lo mueve Disfrutemos de la noche que rápido amanece La pepita tapando un chando rosé Perdido entre el humo de las flores Como Shakira lo mueve Disfrutemos de la noche que rápido amanece El mejor del trap trappin baby Yeah 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 The fucking J The fucking J Corby trappin trappin ho We again Yeah 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 Oh 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 Oh